Ahí, vale, un momentín. ¿Qué hay que hacer nada? Ahí está, me sobra la tira hermosa. ¿Preparados? ¿Listos? No, espera. Aquí no funciona, hay problema. Es normal. Las semillas mientras dormí. Y la visión que se plantó en mi cerebro aún queda dentro del sonido de silencio. Están tomando. Y tú coger aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Vale? Sí, sí. Vamos a ver. Ahí estamos. A ver. Preparados. Preparados. Listo. Prueba en cámara. I... I'm standing strong yet feel the air that's the . I'll hang out my feet. How can happiness feel so wrong how can misery feel so sweet? Vale, venga ¿Vale? Venga Cuatro flashes Venga, empezamos No te empiezas porque este Muy estanco Anda, vete para allá Más, 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 y ahora anda, 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 anda normal, ¡estop! Venga, a ver, ya, la última, ¿eh? Preparado. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, perfecto. Es así. Ah, no, esa no, esa no. Esa no, aquí, así, textura, el agua. Y ahora, importante. Bien. Porque es posible que el modelo... Hola. Ok. Ok. Just a moment. y y y y y y y ya está 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 y y y y y filmes leer versteht zwar nicht warum das vorgegangen ist und jetzt nicht aber das war sehr gut ¡Gracias! ¡Ah, sí, me gustaría decir que es bueno! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!